Ella me dijo que nunca podría ser Pensaba que no sabía querer Ella me dijo que nunca podría ser Se pensaba que yo no sabía querer Yo tampoco lo creía mujer Yo soy su hombre Yo soy su hombre Ella me dijo que nunca podría ser Se pensaba que yo no sabía querer Yo tampoco lo creía mujer ¿Qué pasó? Yo soy su hombre Yo soy su hombre Yo soy su hombre Yo soy su hombre Aunque no pregunte de quién es por qué te meto La nena más bonita del rincón por supuesto A mí tampoco me mire porque también te meto Lo hacemos lento, aquí no hay secreto Yo soy un hombre that's on the floor Yo soy un hombre No me lo paran, mame No me llores cuando me chironen Yo soy un hombre Que hasta mas non, se emocionan, te atrondo perderle ton Se emocionan, no me paran, oye, mami no me llores Cuando me encalome Que si que se que tu tambien me quieres Que si que se que tengo otras mujeres Que si que si, que si, que si Que si que se Que tu tambien me quieres Que si que se que tu tambien me quieres Que si que se que tengo otras mujeres Que si que si Que si que si Que si que se que tu tambien me quieres Que si que si que tu tambien me quieres Oh 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 Son bravo Era tan bonita que se me escapó las manos Que esto era precioso pero que tenia miedo Ahora que no esta boca es lo que me arrepiento Dime donde vamos, el sitio es lo de menos Tu cariño se convierte en recuerdo Se que volverá por eso que sigo vivo Esa carita se la quiero ver a mi niño No se para yo no estoy hecho pa eso Ya que lo dejara no sabia como decirlo Lo siento guapa llevo mucho en esto Si la veo con nosotros ni lo pienso Me engancho con todo pa que sepa que la quiero Hace cinco añitos con un yate por la costa No te preocupes guapa yo te espero Que tuviera un punto débil ni yo lo sabía Si te hace daño Ya sabes donde estamos Era tan bonita que se me escapó las manos Que esto era precioso pero que tenia miedo Ahora que no esta pues claro que me arrepiento Dime donde vamos, el sitio es lo de menos E.B.R.C.R.B. Cominçan Quimera Record